Hola, ¿cómo están? Yo soy Eka y hoy quiero hablarles sobre la conducta en los conciertos. Más que nada me refiero a conciertos donde no hay amplificación, es decir, conciertos por ejemplo de música clásica, conjunto de cámara o incluso con orquesta, pero donde no hay, digamos, mucho ruido, porque si nosotros vamos, por ejemplo, a un concierto de rock y estamos parados en un campo, pues que era un estadio de fútbol, ahí no aplican estos consejos. Yo hace poco fui a un concierto organizado por el Mozarteo, del ciclo de conciertos del mediodía y la gente se comportó particularmente horrible ese día y yo dije, bueno, yo voy a grabar un video y voy a decir todas estas cosas. Bueno, lo primero que quiero decir es la puntualidad, ¿no? Esto es una cosa cultural, ¿no? En este continente donde yo estoy ahora, que es América Latina, pareciera que hay mucha gente que es impuntual o, bueno, es como algo que está como tolerado, ¿no? La gente tiene como más tolerancia a la impuntualidad, que bueno, pasó algo, tuvo algún problema, calculó mal, etc. Entonces, en los conciertos hay que llegar 15 minutos antes, mínimo, ¿no? Esto le da tiempo de sentarse tranquilamente, ubicarse y, por ejemplo, ir al baño si lo necesita antes de que comience. Y aquí ha pasado mucho que, bueno, que la gente llega a última hora, último momento, se encuentran que la puerta ya está cerrada y se molestan, como que, ¡ay, déjenos entrar! Estamos, pero es la una y no sé qué, y entonces hasta gritan y se molestan. Después, en un intervalo, cuando hay aplausos, abren la puerta y las personas, en vez de ubicarse rápidamente, sin molestar mucho, sentarse por ahí, cerquita, pues, de donde ingresaron, ver un asiento y sentarse ahí para no molestar, no, se tiran como que para llegar hasta el comienzo de las filas, pues, ahí como que para estar en la mejor ubicación. La mejor ubicación es para los que llegaron temprano. Entonces, molestan y de repente incluso ya es momento de comenzar la siguiente obra y esta persona todavía está bajando y haciendo ruido con los pasos. También vi una señora que se trajo un carrito de compras. Yo estoy a favor de la practicidad, ojo, ¿eh? Es bueno ser práctico, pero si usted va a un concierto de este tipo, trate de no llevar cosas voluminosas. Bueno, esto, a la señora le dejaron entrar e incluso un señor agarró el carrito de compras y lo pasó, pues, desde un asiento para otro, etcétera, pero es una cosa muy ridícula, ¿no? No, no, no está bien porque, claro, entorpeza. Y obviamente, pues, en este concierto en particular, a los, a la gente mayor se le caían los bastones y entonces tú escuchabas de repente en el medio de la obra, ¡pac! ¡pac! Viste un golpe, una caída y decías, ¿qué pasó? ¡Ah! Se le cayó a alguien un bastón. Entonces, bueno, no sé, ahí es cuestión de que la persona vea dónde lo pone, que lo sujete bien. Después, bueno, el tema de los aplausos en el medio de la obra. Hay ciertos, digamos, espectáculos en donde está bien aplaudir cuando termina algo que te gusta. Por ejemplo, en la ópera, cuando el cantante interpreta su área, que digamos es la área principal o algo así, pues, en una parte muy conocida, la gente puede aplaudir porque es también como una forma, en ese momento, de como que demostrarle a las personas que les gustó mucho el, 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 digamos, este fragmento. En las obras de música sinfónica, sinfónico coral, música de cámara, piano, etc. Donde la obra tiene varias partes, solamente se debe aplaudir al final. ¿Por qué? Porque esos aplausos en el medio como que no te dejan percibir la obra en su totalidad y te distraen. Es decir, que ese silencio que hay es como para hacer un momento de transición para pasar a otra cosa. Pero, en realidad, hay una unidad de... Entonces, por ejemplo, la cosa termina y la gente empieza a aplaudir y de repente es que sigue por decir algo, ¿no? Que era otro, otro motivo, con otro, otro ánimo, con otro tipo de tiempo, etc. Entonces, si usted no, no sabe, es mejor que no aplauda hasta que usted no esté seguro que sí, la obra terminó y ve que todos los demás aplauden, bueno, aplauden. Incluso hay obras que tienen como ese truquito de que, por ejemplo, la gente piensa que terminó y la gente aplaude y de repente termina, otra, o continúa, bueno, perdón. Entonces, bueno, ¿qué más tenía que decir? Bueno, código de vestimenta, tratar de ir bastante, digamos, lo mejor posible, ¿no? Vestirse para uno. Tampoco, digamos, necesitamos impresionar a los demás, pero tratar de arreglarse un poco, ¿no? No ponerse gorras de béisbol, obviamente no poner los pies en el asiento de adelante porque esto sería una falta de respeto hacia la persona que está sentada ahí, pues prácticamente le estás poniendo los pies en la cabeza, en la cara. Evitar hacer ruidos, ¿verdad? La tos. A veces es impresionante como las personas se ponen a toser y como, como que piensan que, como que limpiarse la garganta como si fueran a hablar. Vas a estar media hora más aquí en este concierto y se supone que tienes que permanecer callado. Entonces, ¿para qué decir? ¿No? Y bueno, y las toses de todos los colores variopitas. A mí misma me ha pasado de repente estar con gripe y ir a un concierto y de repente tener un ataque de tos y no saber qué hacer, después de dónde meterme. Yo lo que hacía era, con el pañuelo que tenía, me tapaba y tosía, hacía agachada, como que para hacer el menor ruido posible y además tenía un ataque de risa porque me daba mucha vergüenza la situación, ¿no? El sitio tenía un piso de parquet que crujía mucho y yo tenía unas botas. Entonces, si yo elegía, optaba por pararme e irme para, para, digamos, toser, iba a hacer más ruido que quedándome en el asiento. O sea, si yo me retiraba durante la obra y obviamente, claro, la tos es en el momento más sublime, en el momento como más tranquilo de la música, un estruendo de tos. Después, por ejemplo, lo de los caramelos. Las personas que sacan ese caramelo y como se dan cuenta que están haciendo ruido, entonces van poco, poco a poco. Y en realidad, lo que hacen es extender esa agonía auditiva para los demás en el tiempo. Entonces, o aprovechas los silencios, perdón, los aplausos. Cuando la gente está aplaudiendo, bueno, no aplaudas. Abres el caramelo, ¿verdad? O, este, lo haces rápido. Si ves que está haciendo ruido, bueno, hazlo más rápido que puedas. No te pongas en esto de estarlo, este, tocando y toqueteando y toqueteando. Aquí tengo un plástico. Para mostrarles cómo de repente en la cotidianidad un sonido así no nos molesta para nada, pero durante un concierto alguien esté, por ejemplo, buscando algo en un bolso, abriendo un estuche de lentes, esté ojeando algo. Miren todo el ruido que hace esto. Entonces, yo recuerdo una anécdota de un concierto que yo daba, yo estaba tocando el piano y era un concierto gratuito también. Vino una señora mayor y tenía una bolsa y no sé qué buscaba en esa bolsa y estaba así haciendo ruido, 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 ruido. Y una amiga mía le provocaba ir y arrancarle la bolsa de las manos, pues quitársela. Bueno, no está de más decir que estas personas que de repente cuando alguien está haciendo ruido las quieren callar y en realidad también se suman a la, a la polución sonora haciendo shh, 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 ¿no? O por favor, ¿no? Estas situaciones son muy graciosas porque uno dice, bueno, si hablo o le indico, mejor espero un momento, ¿verdad? Para, para, para hacerlo, un momento que no voy a molestar tanto. Y bueno, y básicamente es eso, pues, tratar de llegar puntual, tratar de no hacer ruido, si quieres toser, trata de toser de una manera como rápida, breve, ¿no? No, 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 no hacer cosas como de limpiarte la garganta justo, pareciera que quieres llamar la atención, ¿no? Entonces, que hay un momento de, jaj, 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 jaj. Mira, pero, pero, de hecho, estaba pensando de repente ofrecerle a alguna compañía farmacéutica que, no sé, que hagan una promoción de jarabe para la tos, para, para los conciertos. De repente sería buena idea poner una promotora y que a la gente le regale un poquito de jarabe o que haya alguna venta de jarabe para la tos a la entrada de la sala, ¿no? Que sea como parte de nuestra cultura, que la gente tome ese jarabe para la tos antes de entrar, ¿verdad? Porque eso sí ayuda. Yo lo uso a veces cuando tengo que hablar, cuando me estoy grabando y me pica la garganta, yo lo uso. Entonces, bueno, básicamente quería decirles todo esto. Quizás me queden algunas cosas sin decir, pero lo haré en otro momento. Gracias, un beso grande y un abrazo a todos. ¡Chao!